Nos encontramos acá en el auditorio del ITEC, se está realizando una reunión interregional entre la región 19 y 18, Pablo Pilaro, director de Deportes Municipales, nos va a encontrar acerca de la reunión. En primer lugar, Fernando, déjame que más que nada agradezca a la gente que ha decidido hacer la reunión acá, es muy importante que nos coincidan como ustedes, darnos esta posibilidad, es muy importante también saber que todos los municipios se han acercado a nuestra localidad y por sobre todas las cosas, bueno, ver qué se determina para las localías que vamos a tener a lo largo de los torneos de Buenos Aires, que año tras año vienen creciendo, vienen mejorando y por suerte venimos creciendo la cantidad de ingestos también, así que muy contentos por eso. ¿Qué localías estarían en condiciones de llegar a tener ustedes? Estamos atrás de voley, basquet, natación, handball, algo de voley y algo de futbolón, y aparte como todos los años que se viene haciendo de siempre, tenis, es lo que ya tenemos. Y abuelos, bueno, vamos a intentar tener la mayoría, así que queremos, si podemos lograrlo. Bueno, aprovechando la oportunidad, ¿cuántos inscritos hubo? Estamos alrededor de 2.700 inscritos. ¿1.700? 2.000, 2.700. Es decir, ha habido años que ha habido más, que no es el año que más inscritos hemos tenido, pero bueno, recordando que el suceso desde la gripe A a la fecha, sí, es el año que más hemos tenido. Pero ha habido, hace ya alrededor de 10 años, no, sí, 10 años más o menos, alrededor de 3.500 inscritos. Así que no es la más importante, pero es bueno. ¿Ese año ha habido alguna nueva disciplina en lo que se refiere a deportes? ¿Se ha incluido? Sí, bueno, lo que decían recién, se ha comprometido el Beach Volley mucho más, en lo que es la modalidad hockey, este año va a estar CBE, y esos son los cambios más importantes. Bueno, ¿alguna otra cosa que nos quieras comentar, Paula? No, agradecerle a vos, Fernando, por estar siempre con nosotros, y bueno, buscar la posibilidad de que año tras año, sigamos reclutando los juegos, y por sobre todas las cosas, jerarquicemos lo que es el deporte local, que es a lo que apuntamos nosotros, más allá de lo que es provincial, el deporte local para nosotros es muy importante. Bueno, estos días está empezando ya la etapa local, ¿no? La etapa local, concluidos los torneos intercolegiales en conmemoración a Herbes de Malvinas, ahora estamos arrancando con la etapa local de los Juegos de Buenos Aires, y bueno, en septiembre culminaremos los artámenes intercolegiales con el torneo por la memoria, que se realiza para mediados del mes de septiembre. Gracias, Paula. No, a vos, Fernando.